En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos manifiesta la fuerza de Dios esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar La muchedumbre quedó admirada, pero algunos de ellos decían Este expulsa a los demonios por el poder de Belsebú, el príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, exigían de él un signo que viniera del cielo Jesús que conocía sus pensamientos les dijo Un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra Si Satanás lucha contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? Porque como ustedes dicen, yo expulso a los demonios con el poder de Belsebú Si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces Pero si yo expulso a los demonios con la fuerza de Dios, quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes Cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio, todas sus posesiones están seguras Pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita las armas con las que se confiaba y reparte sus bienes El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama También nosotros nos hemos de preguntar, en este tiempo de cuaresma y siempre ¿Con qué armas, invocando a la fuerza de quién, enfrentamos las dificultades de la vida diaria? ¿Apoyados sobre nuestros mismos, sobre nuestras propias fuerzas, sobre alguna ideología de turno? ¿O realmente confiados en la fuerza que nos viene del Altísimo? Es en nombre de Dios, invocando a Jesucristo, que se hace presente con fuerza en la Eucaristía Aquella que sostiene entre sus manos esta imagen de la obra de San Juan Pablo II Que nosotros también quisiéramos resistir todo tipo de tentación y toda experiencia del mal espíritu Pidamos que particularmente en estos días en que vamos preparando el corazón a la celebración de los misterios pascuales Podamos, al calor de la Eucaristía, ir fortaleciendo día a día nuestro seguimiento del Señor Para que llenos de su autoridad y fuerza expulsemos todo aquello que nos pretende separar del camino del bien Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo